3, 2, 1, tiempo eres humano, estás muy cagado, tú estás en tu cuarto y yo con cuarto contacto brother, pero no hablas inglés, no entenderías mis extensiones sí, sí, mis extensiones, pero hermano, yo sé que no menciones esa línea si te la sabes de las dimensiones, yo te puedo aparecer una quinta línea una quinta línea no le sabes, porque una cosa son dimensiones y otras realidades vuelve a tu maldito ático, porque en vez del drogadicto eres matemático hermano, no me hables que no te la sabes, adentro le pego en las instrumentales claro que hay varias realidades, y en ninguna de eso tus sueños son verdades mis sueños no son verdades, son utopías, por eso las mezclo junto con las melodías Steve Rogers, puedo hacer esto todo el día, y si suena a perfección es porque es una de las mías es una de las suyas, pero sé que no es sencillo, yo te pego y te mato como un lazarillo como ves que me de mi cerebro sale brillo, soy el hijo de Reed Richards, universo de bolsillo lo que espero, yo también soy Reed Richards, porque alcanzo lo que quiero y cuando puedo eso es lo que puedo, me doy cuenta de mi poder gracias a mi talento chupa la pija, es Reed Richards, sabes por qué, se derrite en chinga y se congela de la misma manera que se parte su brazo para que se extinga ya ven, y lo que hizo en la primera fue dar risa, este tipo de rivales me desmotiva es como MC dinero y Franco Escamilla, una cosa es tener talento y otra darles risa dale, dale, no rima con risa y todavía le hacen ohhh, sabes que esta cabrón, crees que tienes flow, pues no no tengo flow, tengo renglones, cuando eras el duro yo me drogaba en callejones ahora que no le pegas, yo soy de los mejores, que te parece si cambiamos nuestras posiciones claro que tu, te drogabas en callejones, cuando eres un pendejo no te quedan más opciones yo preferí reservizar de los campeones, pero eras lo mismo que yo y en las condiciones el este tipo de tiro a los 1ановos porfallen mountains en torna dale un fuerte aplauso combine 3, 2, 1af 30 replicas 3, 2, 1, ELE email Foccao, usted, reeker misiles como genusa tu estilo ya no se usa, hermano no eres la trusa Seguramente que esté de excusa Hoy voy a matar al Kraken con los ojos de Medusa Con los ojos de Medusa, espera Porque te traba tu lengua, pareces adicto de piedra Medusa, queda muy claro Enfrente de mi excusa siempre quedas paniqueado ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que te duele? Que soy adicto a la piedra Y yendo al punto me encontré a tu jefe Hermano, pues no se puede, ¿sabes qué? Lleva más que tú en el genere En el genere es el primero Yo también cuando voy a verlo le doy una vuelta al picadero Pero no es lo mismo Tú paseas adentro de él y yo volto al edificio El edificio no es tan cabrón Esta es una adivinanza Mi mamón, ¿sabes qué? Traigo en la mano un tenedor Es el picadero y se encontró al picador No me quedo con sus primeras dos palabras Todavía las celebras y el puto no dice nada ¿Cómo va a ser pensada? Solo piénsale un segundo Pues me declaro el hombre más listo del mundo Última vuelta No mames, esto estuvo bien imbécil Pero criticarme a mí Efecto Majestic ¿Para cuándo te sacas unas técnicas o algo que salga de la mentalidad de mis padres? Es que siempre para ganar tienes que chupar unos huevos Hablar de alguien más Y nombrar a terceros Efecto Majestic si es cierto Porque no me puedo llevar de viaje al público del centro ¡Bien! ¡Dale un cuarto aplauso a esta batalla! ¡Fuente ruido! ¡Fuente de respuesta! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva a Cráez! ¡Fuente de respuesta! ¡Un aplauso para mi carnaldo!